Este domingo a las 8 y media de la noche pretende ser funcionario público de la Municipalidad de Lurín pero desde hace 9 años no cumple con la pensión de alimentos para su hija ¿Qué es lo que usted se topesó con toda la política? ¡Que mantenga a tu hija! ¿Y a ver qué? ¿Con eso te pones y preta? ¿Tú sabes cómo lo que pasa? ¿Cómo funciona? ¿Quieres dinero? ¿Pero qué quieres dinero? ¿Cómo funciona gana de 15 o 20 mil euros en un saludo? ¡Vamos a ver si tienes cara para volver a hacer eso! ¡Nunca más!